La enfermera ha dicho que tienes que beber para eliminar mejor la anestesia. ¿Ya? ¿Por qué no te bajas un rato a tomar un café en la cafetería? Es aunque solo sea para estirar las piernas. Que no, David, que no quiero dejarte solo. Pero si las enfermeras están entrando cada dos por tres. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, adelante. Mira, se ha despertado hace un rato. Hola. No sabía si traerte bombones y flores, así que te he traído todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal la operación? ¿Te duele mucho? De momento no. Pero bueno, tengo que decirte que estoy medio dopado. Oye, que yo solamente venía a preguntar si estabas bien. Que si te molesto o quieres descansar o lo que sea, me lo dices tranquilamente y me voy, sin problemas. No molestas. Yo voy a aprovechar para bajar a desayunar. Es que no quiero dejarle solo. No me extraña, yo tampoco lo haría. Pero bajaré tranquilo que ya esté yo aquí. No me pienso mover hasta que vuelvas. Muy bien. Pongo esto ahí. Me tenías muy preocupada. Me alegra ver que estás así de bien. No sé hasta qué punto sabes cómo he llegado hasta aquí. Bueno, hasta el punto en el que ha sido el propio Elías que me ha puesto al día de todo. Sé que estabais en una misión colaborando con la policía para desarticular a una peligrosa banda internacional, ¿no? Y tú, con todo el día, es como acabamos metidos en eso. Sé a lo que se dedicaba tu padre antes. Y que precisamente por ser un experto reventando cajas fuertes, los holandeses esos le obligaron a participar en el robo. Me habría gustado contártelo yo mismo. Al principio tenía vergüenza. Y después se complicó todo. María me dijo que tú tampoco sabías a lo que se dedicaba tu padre antes. Fue muy duro saber la verdad. Me enfadé muchísimo con él. Ya. Por eso te fuiste a Arbonillo, ¿no? Exacto. Sí. Quería pensar. Y poner la cabeza en orden. Justo a la misma estación de autobuses, los ladrones de la antigua banda de mi padre me secuestraron. Espera, ¿qué? ¿Que te secuestraron? ¿Qué me estás contando, David? Sí, querían reorganizarse tras salir de la cárcel. Habían planeado un atraco y mi padre era una pieza clave. Y como él se negó, pues me secuestraron para obligarle a hacerlo. Y yo llamándote y escribiéndote mil millones de mensajes como si estuvieras en el pueblo. Siento mucho haberte tenido así, Pati. Sí, al llegar aquí estuve muy borde contigo. Ahora entiendo por qué. No podías contarme nada sin relatar a tu padre. Y yo pensando que te habías ido al pueblo porque te habías echado una novia y pasabas de mí. Joder, de verdad, es que soy idiota. Tú pasándolo mal y yo aquí rayándote y agobiándote con mis tonterías. Mi padre no quería acudir a la policía. No quería involucrarme y... Que yo tuviera problemas por su culpa. He estado sometido a mucha presión, Pati. Perdóname. Sí, perdóname por todas las malas contestaciones que te llevaste. No hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar.